Hola que tal a todos, soy su amigo José Pelayo, el cantor de Quimichis, enviándoles un saludo cariñoso para todos ustedes y sus familias, esperando se encuentren bien todos de salud y bienestar. Hoy en este día, este video yo sé que causará polémica, causará polémica entre todos aquellos que somos de Quimichis y muchos que verán este material que les voy a compartir. Tengo aproximadamente 37 años viviendo en este pueblito, Quimichis, Nayarit, pueblito que tanto quiero. 37 años y nunca me había tocado ver la fachada del templo de Nuestra Señora, la purísima Concepción, en tan mal estado. 37 años en los cuales siempre había alguien preocupándose por la pintura, por las grietas y por todo lo que implica mantener en buen estado y con buena presentación la fachada del templo, así como toda la barda perimetral a todo su alrededor. En todo ese tiempo, 37 años, siempre habíamos varios quimicheños, así como el sacerdote en turno, preocupándonos por darle su manita de pintura, su restauración y mantener la fachada lo más bella posible. Hoy, en estos últimos meses, en estos últimos dos años aproximadamente, que hemos tenido problemas con nuestros sacerdotes, porque traen algunas ideas en las cuales pues están quitándonos algunas tradiciones, algunas cosas que tenemos años, o tiene años la comunidad cristiana de Quimichis, realizando y llevando a cabo. Con estos nuevos sacerdotes que nos han llegado, que implementan algunos cambios. Bueno, algunos de nosotros los creyentes, varios, por así decirlo, se han alejado un poco. Y ese alejamiento, esa falta de comunicación y convivencia con los sacerdotes en turno, pienso yo que es lo que ha ocasionado el poco interés por mantener en buen estado y presentable la casa de Dios en este pueblito tan bonito de Quimichis. Necesitamos hacer algo, necesitamos hacer algo, unirnos como lo hacíamos antes, que unos ponen parte de la pintura, que otros ponían la mano de obra, que otros conseguían andamios, que otros conseguían pintores, que otra familia cooperaba y hacía su ofrenda para mantener el templo muy bonito, muy bonito. En nuestra fiesta patronal pasada, en el mes de diciembre, se realizaron algunos arreglos. Es cierto, el templo está muy bonito por dentro, pintura nueva, arreglos nuevos. El interior está muy bello, pero es más el tiempo que permanece cerrado, el templo es más el tiempo que permanece cerrado, que el tiempo que la mayoría de nosotros, los visitantes, pasamos frente a él. No digo que no esté bien el que se haya arreglado el interior del templo, pero hacía más falta echarle ganas a la fachada, a las torres, a las grietas que están en las bardas perimetrales de todo el templo. Está muy bello adentro, tiene muy bonitos arreglos, tiene mejor alumbrado, todo está muy bello. Pero, pues nada de eso se observa, porque todo el día está cerrado, la mayor parte del tiempo. Entonces, lo que nos hace falta es dedicarle tiempo y un poco de dinero para arreglar las torres, la pintura de las torres, la pintura de la fachada, así como todo el exterior. Los invito a unirnos, los invito a unirnos, formando un grupo, un grupo representativo, que administre nuestras donaciones. Que nosotros como pueblo unido, como hijos de Dios, que queremos mucho a la Virgencita, a la Purísima Concepción, nos unamos, no solamente en la fe, buscando la salvación, sino que también nos unamos para mantener digno ese lugar de adoración, a donde algunos vamos a fuerzas, a otros nos llevan en el último día de nuestra vida terrena, y una gran cantidad, pues van o vamos voluntariamente. Así es de que, aquí les presento estas imágenes de nuestro templo, y ustedes díganme, qué hacemos, cuándo lo hacemos, y quiénes están dispuestos a cooperar. No hay que dejar caer el templo de Dios, no hay que dejarlo caer. Así es de que, ahí está el video, ahí están las imágenes, estamos a sus órdenes para sus comentarios, sugerencias, e ideas que tengan para llevar a cabo en el templo con su arreglo. Hasta luego, soy su amigo José Pelayo, saludos y bendiciones para todos los que ven mis videos, saludos y bendiciones, adelante pues con las imágenes de nuestro templo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Buenos días Gracias por ver el video